En un sorprendente viraje a último momento, justo antes del plazo, Lance Armstrong se dio por vencido y va a hablar. En un comunicado, Travis Teigart, el director de la agencia antidopaje de Estados Unidos, escribe que Armstrong ahora quiere ser parte de la solución al problema y ayudará en los esfuerzos para limpiar el deporte del ciclismo. El viraje vino solo horas después que se publicara la historia de que agentes federales investigan a Armstrong por manipulación de testigos, un delito federal grave, basado en denuncias de que Armstrong amenazó a testigos quienes planificaban exponer su gran falsedad. La realidad es que Lance Armstrong no quería participar en ninguna negociación y se atemorizó. Armstrong tendrá que hacer lo que había luchado por no hacer, testificar bajo juramento con el riesgo de cargos de perjurio si no dice la verdad. El testimonio podría durar días y requerirá que Armstrong provea asistencia sustancial a los investigadores. Eso significa que tiene que dar nombres, quienes le ayudaron a obtener los fármacos, quienes a esconder y transportarlos, pasar los exámenes de topaje y ayudarlo a mantener el secreto por tanto tiempo. Efectivamente tendrá que revelar la gente a la cual él parecía tener interés en proteger. Ahora mismo, el planeta Armstrong es un lugar muy desolado, oscuro y solitario. Tiene grandes problemas. Una montaña de demandas civiles se acumula contra Armstrong, incluyendo una demanda colectiva por personas que compraron sus exitosos libros, diciendo que los acusados sabían o debían haber sabido que esos libros eran obras de pura ficción. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.